El Amazonas es tan grande que a ciencia cierta no sabemos todo lo que ahí se mueve, incluyendo animales grandes y tenebrosos. Desde grandes anacondas hasta tarántulas que comen pájaros. Estos son los 20 monstruos amazónicos más grandes jamás descubiertos. Número 20. Anaconda verde. Entonces, ¿con qué tipo de monstruo debería empezar? Bueno, es difícil equivocarse con una serpiente. Quiero decir, después de todo, Indiana Jones parece no soportarlos, así que ¿por qué deberían hacerlo otras personas? Además, esta no es solo una serpiente normal de la que voy a hablar. Se trata de la enorme anaconda verde, una de las serpientes más grandes del mundo. Y de hecho, es la serpiente más grande y pesada del mundo. En cuanto a la masa corporal, con esto me refiero a que esta serpiente en ocasiones puede medir más de 7 metros de largo y pesar alrededor de 277 veces. La ironía aquí es que muchas de esas medidas de la anaconda verde se basan en medidas que han sido capturadas y medidas. Así que es posible que haya otros que sean aún más grandes, más largos y más pesados, esperando a ser encontrados. Pero lo que los hace tan monstruosos es que son depredadores superiores, lo que significa que no tienen depredadores naturales a los que deban temer. Y eso significa que pueden darse un festín con casi cualquier cosa que quieran. Y cuando lo hacen, no es nada bonito. Verás, este es el tipo de serpientes a las que les encanta tragarse a sus presas enteras. Y son más que capaces de hacerlo, incluso si la presa que buscan es mucho más grande de lo que cabe en sus bocas. Ahora simplemente se dislocarán la mandíbula y forzarán la comida a entrar. Y si alguna vez encontraras uno de estos en el Amazonas y tiene un gran bulto en el estómago, eso significa que se lo comió recientemente y está digiriendo su comida muy lentamente. Otra cosa que lo hace monstruoso es que puede existir prácticamente en cualquier lugar de la Tierra, en ríos cercanos e incluso puede trepar a los árboles para conseguir alimento. Para esta serpiente nada está fuera de su alcance. La buena noticia es que no comen humanos. Entonces, incluso si fueras al Amazonas ahora mismo, no tendrías que temer a esta serpiente a menos que le dieras una razón para atacarte. Número 19. Arapaima. El Arapaima es el pez de agua dulce más grande del mundo y cuando lo ves en toda su longitud, mide alrededor de 3 metros de largo. Entonces sí, la frase, es una gran captura, definitivamente se aplicaría a este pez si consiguieras uno. Su longitud no es lo que lo convierte en un monstruo, aunque definitivamente ayuda. Pero en cambio, la razón por la que es bastante monstruoso es por su armadura. Así es. Este es un pez blindado. Sus escamas tienen una capa exterior dura y mineralizada, con una superficie corrugada debajo de la cual se encuentran varias capas de fibras de colágeno en algún tipo de disposición. En otras palabras, sus escamas pueden hacer que su cuerpo exterior sea tan duro como el contrachapado, si no más. Sin embargo, a pesar de tener toda esa armadura, es increíblemente flexible y capaz de moverse en el agua con facilidad. Curiosamente, a pesar de ser un pez de agua dulce, necesita oxígeno superficial para sobrevivir por lo que tiene que seguir saliendo a la superficie para respirar. Número 18. La nutria de río gigante. Vamos a cambiar de tema aquí para hablar de una criatura que honestamente no es tan monstruosa como muchas de las que discutiremos, pero en cambio fue apodada monstruo por la humanidad y como resultado, en realidad está cerca de la extinción. Estoy hablando de la nutria de río gigante, y sí, son bastante gigantes cuando son adultas, pueden medir hasta 1,8 metros de largo, lo que la convierte en la más grande de la línea de nutrias. Tienen una estructura social muy refinada y no representan una amenaza tan grande como la gente piensa. ¿Pero eso impidió que fueran perseguidos? Bueno, no. Hubo un punto en el que los cazaban únicamente porque eran una molestia. Y luego, cuando descubrieron que las pieles de nutria eran valiosas, las cazaron en grandes cantidades para eso. Y es por eso que finalmente fueron incluidos en la lista de especies en peligro de extinción. Muchos creen que hoy quedan menos de 5.000 de ellos en el mundo. ¿No es eso una tragedia? A la gente simplemente no le gustaban estas nutrias, y por eso las cazaban y llegaban más lejos para obtener ganancias. Un razonamiento como ese puede ser la perdición de nuestro mundo si no se tiene cuidado en el futuro. Número 17. Jaguares. Ahora, no debería ser una gran sorpresa que haya un gran felino en la selva amazónica, o incluso varios. Quiero decir, después de todo, ¿por qué no habría? El giro es que el jaguar es el único felino grande en América del Norte y del Sur. No, los pumas no cuentan, y para ponernos clasificaciones en la cabeza, el jaguar es el tercer felino más grande que existe, solo detrás del león y el tigre. Pero lo que realmente los diferencia de los dos grandes felinos que tienen encima es su forma de actuar y cazar. A diferencia de los leones y los tigres, viven una vida solitaria. No cazan en grupos, ni siquiera tienen manada. Y además, son más que capaces de nadar y ser buenos cazadores en el agua. Debido a eso, tienen el estatus de superdepredador en el Amazonas, e incluso perseguirán a otros superdepredadores si se sienten audaces. Ahora, con sus cuerpos esbeltos y sus poderosas mandíbulas, pueden llegar a donde quieren estar rápidamente y acabar con sus presas en solo unos pocos mordiscos. En otras palabras, no querrás meterte con uno si tienes la mala suerte de cruzarlo. Número 16. El águila arpía. Si bien las aves pueden no ser la mayor amenaza de la selva amazónica, cabe señalar desde el principio que hay muchas de ellas que puedes encontrar si sabes dónde buscar. Muchas de ellas son aves sencillas y exóticas que son bonitas a la vista. Y luego está el águila arpía. Esta es una de las especies de águila más grandes del mundo y es otro depredador superior del Amazonas. Son capaces de volar, descender en picado y atrapar a su presa con sus garras antes de que la criatura se dé cuenta de lo que le está sucediendo. Las grandes garras pueden ejercer varios cientos de kilogramos de presión y fuerza, lo que puede aplastar los huesos de sus presas y matarlas instantáneamente. Entonces, sí, eso es algo que pueden hacer. Ahora bien, lo que quizá más te sorprenda es que tienen una vida bastante larga. Se dice que viven hasta 35 años, lo que significa que son una amenaza constante y consistente en el Amazonas. Y no, los humanos realmente no tienen que preocuparse tanto por ellos. Pero, ¿realmente quieres correr el riesgo? Seguramente no lo recomendaría. Número 15. El manatí amazónico. Probablemente no esperabas ver este tipo de criatura en la lista. Quiero decir, aunque pocos llamarían monstruo a algo como un manatí amazónico, hay que admitir que es una criatura bastante grande y algo que se sabe que atrae el tipo de atención equivocado, razón por la cual está en peligro de extinción. Los manatíes amazónicos se encuentran en toda la cuenca del Amazonas en países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Viven en meandros de agua dulce, lagos y lagunas de aguas negras, todos ellos con conexiones profundas con grandes ríos y abundante vegetación acuática. Estas criaturas son la verdadera definición de un gigante gentil y no lastimarían a nadie intencionalmente. Sin embargo, la humanidad los ha perseguido durante bastante tiempo y es por eso que hoy en día son una especie vulnerable. Además, es difícil rastrear el número de su población, por lo que nadie sabe realmente cuántos de ellos existen realmente. Número 14. El oso hormiguero gigante. Bueno, estoy seguro de que algo tan pequeño como una hormiga vería al oso hormiguero gigante como un monstruo, ¿pero deberían los humanos hacer lo mismo? Bueno, depende de cómo quieras definir los monstruos a los que temes. Por ejemplo, el oso hormiguero gigante es de hecho un gigante entre sus parientes y se dice que tiene el tamaño de un Golden Retriever. Lo que podría asustarte es que tiene un sentido del olfato que no solo eclipsa al de los humanos, sino que también lo avergüenza. Ahora, es 40 veces más poderoso de lo que el humano promedio cree y es por eso que es capaz de encontrar todos esos hormigueros que le encanta comer. El giro único de todo esto es que no irá simplemente a la ciudad y comerá la colonia para siempre. En realidad, estas criaturas son vulnerables a las picaduras de hormigas. Así que puede comer durante aproximadamente un minuto mientras tiene el elemento sorpresa y luego simplemente sigue adelante. Número 13. La anguila eléctrica. El siguiente es otro monstruo de río clásico que es a la vez una amenaza increíble y sin embargo puede que no sea tan peligroso como cabría esperar. La anguila eléctrica hace honor a su nombre en cuanto a su capacidad. Dentro de su cuerpo hay órganos especiales que pueden acumular una carga eléctrica que puede liberarse a 650 voltios. Y para que conste, eso es más que el enchufe de pared que probablemente tenga en su casa. Y algunos incluso afirman que pueden llegar a más de 800 voltios en esa descarga. Es impactante, lo sé, pero te haré la pregunta. ¿Es esto una sacudida mortal? Bueno, depende en cierto modo de las circunstancias. Esta anguila, que en realidad no es una anguila USA, el agua para ayudar a amplificar la carga eléctrica para aturdir o potencialmente matar a sus presas o depredadores. ¿Eso significa que puede matar a un humano? Bueno, no necesariamente. Ni siquiera atacará a un humano a menos que sea provocado. E incluso entonces, a menos que esté completamente sumergido en el agua y tenga mala salud o algo así, lo peor que probablemente recibirá es un buen shock si no queda aturdido por un momento. Número 12. La raya gigante. Aquí hay una criatura que es definitivamente de tamaño monstruoso y podría ser un peligro para los humanos si no tienes cuidado. Pero, en general, la raya gigante simplemente quiere que la dejen en paz mientras deambula por ríos y otros cuerpos de agua. El más grande jamás capturado no se encontraba en América del Sur. Fue en Asia. Y era una raya de 4 metros de largo que pesaba más de 300 kilogramos, que es realmente grande. Así que puedes imaginar cuánto mide el aguijón. Y para ser claros, sí, el aguijón es algo que debes temer. Y tiene toxinas que pueden dañar a un humano, pero no son criaturas agresivas. Entonces, si no te metes con ellos, no tendrás motivos para pensar que te picarán. Entonces, la lección aquí es. Sé inteligente y estarás bien hasta que hagas algo estúpido. Y luego ese aguijón te atravesará, incluso potencialmente a través de tus huesos. Número 11. Armadillo gigante. Ahora bien, si eres de los que se asustan por un armadillo gigante, entonces debes estar realmente asustado. Quiero decir, un armadillo gigante en realidad no es algo por lo que enloquecer regularmente. Entonces, ¿por qué está en esta lista? Bueno, eso es porque tiene gigante en el título. Por ejemplo, necesitamos estándares más altos para los monstruos aquí. ¿Qué tamaño tiene este armadillo? Pues puede llegar a medir 100 cm de longitud y pesar hasta 54 kg. Entonces es un niño grande. Pero, una vez más, no es exactamente uno al que debas temer inmediatamente solo porque es grande. En este caso, el armadillo gigante prefiere las termitas y algunas hormigas como presa. Y a menudo consume toda la población de un termitero. Eso lo hace un poco más agresivo que el oso hormiguero. Y eso debería decirte algo sobre su apetito y lo que necesita para sentirse lleno. Número 10. El tapir. El siguiente es una criatura a la que no estoy seguro de llamar monstruo. Pero es algo a lo que debes prestar atención solo para estar seguro. El tapir es una criatura que existe desde hace millones de años. Y con ese fin, en realidad no ha cambiado mucho durante ese tiempo. Eso lo convierte en una criatura primitiva debido a que no evolucionó, a diferencia de la mayoría de los animales de la Tierra. Dicho todo esto, no debes burlarte de esta criatura porque es bastante larga y pesada. Puede medir más de 2 metros de largo y pesar más de 400 kilogramos. Entonces sí, definitivamente tiene masa. Y aunque a menudo son víctimas de depredadores locales, entre los que se incluyen grandes felinos y cocodrilos, tienen pieles muy duras y una mordida que puede protegerlos si son capaces de acertar uno o dos tiros. Puede que sean primitivos, pero saben cómo sobrevivir y en realidad son partes clave en la supervivencia del ecosistema de la selva tropical. Número 9. El carpincho. Ahora bien, si eres alguien que anda llamando monstruo al carpincho, realmente necesitas que revises tu humanidad. Quiero decir, sí, son roedores. Genial tipo de roedor. De hecho, puedes tener uno como mascota, mide 60 cm de altura y parece que sabe más que tú. Con sus expresiones clásicas, el carpincho es el roedor más grande del mundo en la actualidad. Ni siquiera las ratas de la ciudad de Nueva York pueden compararse con esta criatura. El agua es una fuente de vida para el carpincho, ya que comen plantas acuáticas y pastos y utilizan la plataforma de agua para escapar del peligro. Además, si se sienten amenazados, pueden sumergirse completamente en el agua durante unos minutos sin problema, hasta que su depredador se aburra y se vaya. Para mostrarle cómo algunas personas no los ven como monstruos, los capibaras son en realidad una mascota exótica popular que la gente puede probar y tener. Y aunque a menudo es necesario comprar dos a la vez, porque son animales sociales y no se llevan bien solos. Número 8. El delfín del río Amazonas. Ahora bien, se podría pensar que los delfines no viven en un río, pero hay muchos que sí lo hacen. Y el delfín del río Amazonas es el de mayor tamaño que reside en las aguas del Amazonas. De hecho, miden más de 2,4 metros de largo y en ocasiones pueden tener un color bastante rosado. No es algo que esperarías de un delfín, pero ahí está. Los verdaderos monstruos aquí son una vez más la humanidad, que no ha cuidado los ríos en los que viven estos delfines. Y como resultado, su población está disminuyendo. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para intentar ayudarlos. Número 7. Piraña de vientre rojo. Probablemente estés esperando que aparezcan las pirañas. Quiero decir, después de todo, cuando se trata de monstruos de río que viven en las aguas del Amazonas, ¿qué es más peligroso que una piraña? Los has visto en películas y televisión y a menudo se los representa bajo una luz muy dura. Aunque puede que te sorprendas. Quiero decir, después de todo, si bien las pirañas son peligrosas y pueden dar mucho miedo, cuando ves un enjambre de ellas en el agua, las pirañas como la de vientre rojo no son exactamente algo a lo que debas temer con regularidad. Por ejemplo, aunque a veces son agresivos a la hora de comer, en realidad son omnívoros y no carnívoros. Con ese fin, les parece bastante bien comer plantas en lugar de perseguir cualquier tipo de carne, lo cual probablemente no sea lo que esperabas. Pero se vuelve aún más extraño que eso. Verás, no solo no buscan carne todo el tiempo, sino que además han sido apodados los buitres del agua, lo que significa que en realidad son más parecidos a ser carroñeros que a estar llenos de cazadores voraces. A todo esto se suma el hecho de que solo tienden a perseguir animales que ya están muertos o moribundos. De esa manera, podrán recibir la comida sin tener que ser interrumpidos ni perderla. Y si aún quieres más. Si bien a las películas les encanta mostrar pirañas en grupos masivos que pueden devorar cosas en un instante, como personas hasta los huesos, en realidad no comen en manada. La piraña de vientre rojo solo utiliza sus grupos para defenderse de los depredadores. Pero eso es lo que pasa con la naturaleza y la cultura pop. No están destinados a IR de la mano. Hay mucha gente que desde hace mucho tiempo exagera la naturaleza y el estilo de las pirañas, al igual que los tiburones. Y como tal, la gente les temerá cuando solo deberían ser algo cautelosos. Sí, no querrás enfadarte con una piraña, por supuesto, pero tampoco necesitas estar alerta o mirar por encima del hombro o hacia el agua y esperar que salten a tu bote y te coman vivo. Número 6. La iguana verde. Ahora bien, al principio puedes pensar que la iguana verde no pertenece a una lista de monstruos del Amazonas, pero como ocurre con todas las cosas, hay maneras de que algo inofensivo se vuelva bastante dañino. En este caso, si bien la iguana verde es conocida por no ser agresiva y por ser algo que muchas personas tendrán como mascota, también es una de las peores especies invasoras de América del Norte y del Sur. Quizás recuerde que Florida es un lugar de anidación para todo tipo de especies invasoras debido a que las personas traen animales exóticos y luego simplemente los dejan sueltos. Y la iguana verde era uno de esos animales. Es tan invasivo en Florida que hay trabajos en los que literalmente vas y delicadamente eliminas a una iguana de su existencia para que no pueda repoblarse. Piense en eso por un momento. Ah, y si crees que no es real, en realidad fue en un episodio de Dirty Jobs con Mike Rowe. Número 5. La rana dardo venenosa dorada. Ahora, es muy raro que podamos hablar de que las ranas son peligrosas, pero incluso si deseas ser bíblico y hablar sobre ciertas plagas, bueno, eso no fue algo mortal. Fue realmente molesto para los egipcios. Pero como la naturaleza tiene su camino, siempre hay algo de qué preocuparse con cada especie y con la rana dardo dorada envenenada, también conocida como la rana dardo envenenada. Para la mayoría, esta es una criatura que nunca deberías tocar. La razón es que sus cuerpos producen una toxina increíblemente mortal que cubre toda su piel. Y de esa manera, si los depredadores siquiera piensan en perseguirlos, la rana se reirá la última, ya sea tocándolos y envenenándolos, o permitiendo que ese veneno los mate de adentro hacia afuera, en caso de que se atrevan a intentar comérselo. Sin embargo, curiosamente, la toxina producida por la rana es tan mortal que en realidad no se sabe cómo la rana es inmune a la toxina misma. Lo más probable es que haya evolucionado a partir de algún tipo de inmunidad que le permita emitirlo sin ser atacado por su propio mecanismo de autodefensa. Ahora bien, en cuanto a por qué se llama rana dardo venenosa dorada, sería porque los nativos de Colombia aprendieron lo mortal que era la toxina y pudieron matar las ranas de forma segura y luego poner el veneno en las puntas de sus dardos. Como resultado, podían eliminar presas de todo tipo simplemente golpeándolas con la punta. Eso debería cuantificar aún más su eficacia. Entonces, sí, si alguna vez estás en el lado colombiano de la selva amazónica, ni siquiera pienses en hier y tocar las ranas doradas que veas, porque si las evitas, puedes terminar viviendo más tiempo. Número 4. El devorador de pájaros. Goliath, la tarántula. ¿Cómo es que hemos recorrido tanto tiempo en esta lista y recién ahora llegamos a las arañas? Quiero decir, son arañas. Entonces, eso los convierte en monstruos por defecto. ¿Bien? Y el hecho de que esté hablando de la tarántula Goliath devoradora de pájaros me da ganas de gritar de terror porque ahora tengo que mirar un vídeo de ella. Sí, es una araña bastante grande y la araña más grande del mundo en cuanto a masa, ya que puede medir hasta 13 y pesar alrededor de 6,2 onzas. Pero la ironía de todo es que, honestamente, no come mucho pájaros. Sin embargo, se le ha visto comiendo cosas como colibríes, por lo que no está fuera de su timonera. Número 3. El caimán negro. El Amazonas es un lugar absolutamente perfecto para que vivan y prosperen caimanes y cocodrilos. Bueno, sí y no. Sí, es el lugar perfecto para que dominen la vida salvaje local, pero técnicamente no estoy hablando de ninguno de los dos aquí. En cambio, el caimán negro es un cocodrilo. El caimán negro es el depredador más grande del ecosistema amazónico, potencialmente capaz de capturar a cualquier animal dentro de su área de distribución. Y eso también incluye a otros depredadores. Y para que quede claro, digo más grande y no más larga, porque eso correspondería a cierta serpiente de la que hablé al principio de este vídeo. Pero el hecho de que el caimán sea tan peligroso que pueda enfrentarse a cualquier persona dentro de esta enorme selva tropical debería hacer que te detengas. Ah, y antes de que preguntes, sí, el caimán negro es absolutamente algo que perseguirá a un humano e intentará sacarlo de este mundo. Y ha atacado a humanos en el pasado. Lo que posiblemente lo convierte en uno de los monstruos más peligrosos de esta lista es el hecho de que tiene un tono de piel oscuro que le permite mezclarse con las aguas locales. También caza de noche, lo que significa que se camufla perfectamente con todo lo que le rodea y puede acercarse sigilosamente a sus presas sin que éstas se den cuenta. Que hay peligros literalmente a su lado, igual de monstruosos. Si bien pueden atrapar todo tipo de comida, no la muerden como es de esperar. En lugar de eso, lo agarrarán, lo arrastrarán al agua y dejarán que la presa se ahogue antes de consumirlo lentamente, lo cual es un poco sádico en realidad. No importa a qué hora del día, siempre debes tener cuidado con las aguas en las que se encuentran los caimanes porque probablemente nunca sabrás dónde está hasta que sea demasiado tarde. Número 2. El oso de anteojos. Sorpresa. De hecho, hay osos en la selva amazónica y el oso de anteojos es en realidad la única especie nativa de América del Sur. Entonces, si vieras uno, estarías viendo algo bastante único. Como puedes imaginar, la gente tiene opiniones encontradas sobre el oso de anteojos debido a que en realidad es un oso. Quiero decir, técnicamente es un omnívoro y no se vuelve agresivo activamente con las personas a menos que lo provoquen. Pero eso no ha impedido que la gente los cace por temor a que persiga a su ganado. Afortunadamente, se han realizado algunos esfuerzos de conservación para proteger a este oso de la caza. Número 1. Pez candiru. Decidí hacer el pez candiru al final debido a cierta cola con la que a menudo se asocia. No, este no es un pez falso que alguien haya inventado. Es algo muy real y puede ser muy, muy peligroso para ciertas criaturas. Además, esto se debe a que es un tipo de pez parásito que se adhiere a cosas como peces a través de sus branquias y luego, literalmente, se deleita con su sangre. La ironía es que esto no solo está demostrado, sino que hay formas de hacerlo realidad. Debido a su tamaño o algo pequeño, pueden crecer hasta 40 cm, pero también pueden ser mucho más pequeños, lo que permitirá que sus estructuras se introduzcan literalmente en los cuerpos de los huéspedes para que puedan hacer lo suyo. Eso por sí solo es monstruoso, pero en realidad no es por eso que estamos aquí. La razón por la que el pez está en esta lista se debe a una leyenda local en la que aparentemente estos peces estaban infectando a los humanos al subir a través del canal reproductivo masculino, si me entiendes. Supuestamente, cabalgaban el chorro de su orina mientras entraban al río y luego entraban en su órgano hasta estar completamente dentro del cuerpo. La leyenda se volvió tan común que la gente empezó a temer a este pez más que a cualquier otro depredador. Sin embargo, en realidad nunca ha habido ningún caso confirmado de que esto suceda, por lo que probablemente no deberías temer que te suceda a ti. Además de la idea de uno cabalgando sobre el chorro de orina de alguien. Llamemos a eso científicamente improbable, ¿de acuerdo? Eso es todo por la gran belleza y majestuosidad del Amazonas y todas las diversas criaturas que viven dentro de él. ¿Y por qué son tan monstruosos? Nos vemos en el próximo video.